Se acabó la tristeza La hice para mi amor, mas usted no me entendió Se deshizo la ilusión que había en mi corazón Que cerca toda ternura, la que había dentro de mí Y usted fue la criatura que me hizo tan triste así Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa y usted también pasó De las flores, usted era la más bella Linda rosa perfumada que con su amor se marchitó Tantas vueltas que uno da y a esta ciudad yo volví Y fui al mismo lugar donde un día la encontré Ella me usa mi lira y mi humilde inspiración Y su amor fue la mentira que engañó mi corazón Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa y usted también pasó De las flores, usted era la más bella Linda rosa perfumada que con su amor se marchitó Yo jugué cartas marcadas, me engañé y no sé por qué Quise orientar su vida y ya ven lo que pasó A ver, a ver, a ver, a ver, a mí fue la aventura que en el pasado quedó Y usted fue la criatura que murió sin oración Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa y usted también pasó De las flores, usted era la más bella Linda rosa perfumada que con su amor se marchitó Usted ya pasó Usted ya pasó Usted ya pasó Pasó de moda Usted ya pasó Yo jugué Yo jugué cartas marcadas Y en el juego gané yo Usted ya pasó Ya te estás poniendo flaca Usted ya pasó Todo, todo, todo pasa en esta vida Perdí el caché y el sabor Usted ya pasó Tantos que dicen tener un pasado Usted ya pasó Oye mi consejo Quítate la careta que ya pasó el carnaval Usted ya pasó Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Usted ya pasó Usted ya pasó Fuimos a la misma escuela Y yo aprendí aunque te duela Un poco más del amor Adiós con violines Pues no se ha abusado Bueno se ha abusado Y se lo vamos Estaba en la misma Un poco más de la misma Un poco más de la misma Un poco más de la misma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.